Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Taparme con tu reboso, llorona, porque muero de frío Taparme con tu reboso, porque muero de frío No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo Que cuando la mueve el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando la mueve el viento, llorona, parece que están llorando No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo Que cuando la mueve el viento, llorona, 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 llorona No sé que tienen las flores, llorona, 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 llorona